¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y para los que vienen a ver este video, muchos ya sabrán por qué es que es un reto de la semana 9. Para los que lo están viendo antes que nadie dirán, ¿cómo es que sabes esto? Bueno, se filtró. Hay un desafío que dice, busca o truena los 10 globos dorados. Bueno, son los que están viendo en pantalla y así que digas muy dorados, no son. Son globos que aparecieron en el mapa en la última actualización. Yo a lo largo de todo el mapa llegué a encontrar 14 globos. De estos 14 globos solo hay que trunar 10. Si quieres venir de rápido y ver dónde está el mapa y dónde están todos, pues bienvenido. Aquí te pongo el mapa. Aquí está el mapa, ponle pausa, búscalos todos. Si quieres ver más o menos cómo es que lucen los globos y dónde están, pues nada más ahorita te quito el mapa y puedes ver en pantalla todos los que están grabados. Es una guía bastante rápida, bastante sencilla para que puedan sacar todos estos desafíos de la semana 9. Hay más desafíos todavía y voy a hacer una copilación completa de todos los desafíos y dónde está la estrella de la pantalla carga de la semana 9. Si ya quieres que te describa un poco de dónde están los globos, ya quédate. Si ya nada más que viniste a ver el mapa, pues ahí te quedas en el video. Yo les voy a decir más o menos cómo es que hay que encontrarlos. Veamos. Estos globos están saliendo en muchas orillas del mapa. Por ejemplo, esta la podemos ver en una piedra al lado de Sociedad Sibarita y la cascada. Entonces está muy al borde. Ahora, este que podemos encontrar en el motel, podemos ver que justo donde hay un hoyo en la palabra motel, vamos a poder encontrar este globo. Muy fácil, nada más que hay que ir hasta el motel. El siguiente está en Pisos Picados. Una de las orillas de Pisos Picados tiene esta camioneta. Está al lado del edificio que es rojo y es muy alto. Justo a la mitad de la laguna que está cerca de Oasis Ostentoso, podemos ver que en el barco hay un cofre y también hay un globo. Está al lado de la gasolinera del desierto. Y como última pista, en Templo Tomate podemos encontrar uno justo en las orillas. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya sido de mucha ayuda para completar los desafíos de la semana 9. Yo los amo mucho. Espero que me puedan ayudar con un buen like o suscribiéndose al canal. Aquí van a tener la guía completa de cómo hacer los desafíos de cada semana. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. ¡Chao! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!